Yo soy el lucha libre más fuerte Saca el cabrón Saca el cabrón Estúpido El nuevo ha terminado El nuevo ha terminado Invencible No manchar Tick that puto A ver Tick that puto 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 Imposible Saca el cabrón Saca el cabrón Tick that puto 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 Yo soy You can't take me down Hijo de mierda Tick that puto Yo soy invencible 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!